Hoy voy a romper un pacto Entre los dos, cuatro años desde ti Todo un mundo para mí Y el recuerdo sigue intacto Un día más, ¿quién me compra un corazón? Que no supo dar perdón Ya sé, es culpa mía Levantarme cada día Con el alma en un cajón Donde he guardado mi dolor De cartas, fotos y tu voz Escalofríos por la piel En medio kilo de papel Donde me quiero engañar Durmiendo a un lado y sin mirar Como ya no estás aquí Sigo aferrado a lo que fui Hoy ha vuelto a hacerme loco otra vez Cuando me han dicho que tal, pues ya ves ni bien ni mal Cuanto tuve y que, que poco arriesgué Solo por recuperar lo que me hace, ya sé Gracias, es culpa mía Levantarme cada día, con el alma nunca con Donde he guardado mi dolor, de cartas, fotos y tu voz Escalofríos por la piel, en medio kilo de papel Donde me quiero engañar, durmiendo a un lado y sin mirar Como ya no estás aquí, sigo aferrado a lo que fui Y solo tengo lo que he perdido ya Hoy voy a romper el pacto entre los dos Cuatro años hace ya, todo un mundo para mí El recuerdo sigue intacto una vez más ¿Quién puede vivir así, con el alma en un cajón? Donde he guardado mi dolor, de cartas, fotos y tu voz Escalofríos por la piel, en medio kilo de papel Donde me quiero engañar, durmiendo a un lado y sin mirar Como ya no estás aquí, sigo aferrado a lo que fui Como ya no estás aquí, sigo aferrado a lo que fui Nanananana, nanananana, nanananana Muchas gracias